Buenos días, pueblo de Nicaragua. Les saluda estudiantes activos del UNAM Managua. Hoy, 9 de mayo de 2018. Los estudiantes que estamos aquí queremos hacerles un llamado a la población de Nicaragua de que por favor no crean en mala información que se ha difundido en los últimos momentos. Los estudiantes que estamos en los portones firmemente estamos defendiendo nuestra posición. Somos estudiantes activos. Los muchachos aquí tienen sus carnets. Voy a mostrar mi hoja de matrícula puesto porque por mi propia seguridad y la de mis compañeros no puedo mostrarles mi carnet. Mi hoja de matrícula, sello del UNAM, cédula. No somos vagos. Reprochamos, repudiamos las muertes de los colegas caídos en las diferentes universidades. Le mandamos un fraternal abrazo a los padres de estos combatientes que demostraron tener valor. Muchas gracias por tener personas tan valoresas. Nuestros puntos aquí son los siguientes. Los universitarios en los portones no nos vamos a retirar hasta que las elecciones de UNED sean convocadas. Vamos a estar convocando a organismos internacionales, si es posible, de derechos humanos para que vengan a observar nuestras elecciones. Otra cosa, con respecto a las clases. Nosotros somos los primeros interesados en que se reanuden las clases. Somos estudiantes activos, estamos preocupados por nuestro semestre. Las clases están tratando de ser reactivadas lo más antes posible, con la mayor brevedad posible. Por favor, no crean de que nosotros estamos en contra de que recibamos las clases. No, estamos a favor de las clases. Un comunicado que le quiero tirar a las familias nicaragüenses que saben de que sus hijos, hermanos, sobrinos o los que vengan aquí. Que por favor estén tranquilos. Hasta el momento no tenemos incidentes de bandas. Toda la gente de aquí del UNAM está bien. Por favor, a la familia nicaragüense, sepan que sus hijos están bien. Gracias, un cordial saludo a toda la población nicaragüense. Y les queremos decir que la UNAM, un gigante, ha despertado. Y no nos van a callar. ¡Viva la UNAM! ¡Viva! 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 ¡Viva!